Bueno, estamos en contacto de nuestra vecina localidad de Santo Tomé con el doctor Mario Montenegro. Vamos a saludarlo. Doctor Andrés Batiste, lo saluda. Gracias por atendernos como siempre. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Un saludo a vos, a la audiencia y al equipo. Bueno, queríamos charlar un poco de encuentro progresista que ya iba a decir está tomando forma, pero ya tomó forma, ¿no? Hicieron una presentación oficial, inclusive en los últimos días. Bueno, cuéntenos un poco, doctor, sobre este Nobel Espacio Político en Santo Tomé y con qué objetivos o intenciones para los años que vienen. Sí, la verdad que estamos con muchas expectativas, muy entusiasmado. El viernes hicimos el lanzamiento oficial en donde tenemos el gran desafío, junto con un gran equipo liderado por Fabián Palo Oliver, de volver a gobernar la ciudad y que Santo Tomé sea esa ciudad planificada, esa ciudad que los servicios públicos funcionan y esa ciudad en donde se planifica un futuro con un gran equipo, con experiencia, en un momento de mucha complejidad. Encuentro progresista, como se llama el partido, es un partido distrital en donde nos reúnen el compromiso de soñar la construcción de una ciudad con un estado que esté presente y eficiente para llevar adelante el progreso que la ciudad necesita. Nosotros estamos convencidos que esto es posible, de hecho ya lo ha realizado Fabián Palo Oliver durante su gestión. Sin duda que nace una esperanza, Andrés, la gente nos plantea su resignación y nace una esperanza en un proyecto colectivo, como te dije, en donde muchos nos señalan la crisis que hay en la gestión y nosotros entendemos que toda crisis es una oportunidad y es un momento en donde es necesario poner en valor el legado del Frente Progresista. Queremos también salir de la grieta entre lo que va a ser Juntos por el Cambio y el Frente de Todo. Pero sobre todo tenemos sueños, ¿no? Tenemos muchos sueños, como cuando Palo llega a la intendencia, que pensamos la ciudad que queríamos construir. Yo con apenas 37 años estaba al frente del hospital, un efector de mucha complejidad, con muchas necesidades, lo hablábamos el viernes, y en distinto espacio lo que era, el hospital Samco, en donde se cobraban consulta, en donde tenía 18 pozos negros, en donde no había grupo electrógeno, en donde se llovía, los días de lluvia teníamos que andar con baldes porque era lamentable lo que ocurría. Recuerdo que las mujeres para hacerse las mamografías debían ir a Santa Fe, pero además logramos traer la residencia de salud mental, de medicina general y familiar, es decir, que ese hospital en donde se cobraban consulta logramos transformarlo en un efector, en un hospital escuela, pero que también con un gran equipo hemos podido llevar adelante o gestionar diferentes crisis, como la crisis de la gripe A en el año 2009, leptospirosis, dengue, inundaciones, todo ese gran equipo, incluso también cuando me tocó en la emergencia por COVID llevar adelante en el seguimiento de casi 3.000 santo tomesinos, también integraron parte de mi equipo, así que toda esa experiencia y esos sueños que compartimos con Palo y con un gran equipo, traer toda esa energía a la ciudad, incluso lo que fue la experiencia del Frente Progresista en la provincia, en el cual también fui funcionario de Miguel Lifchi, en donde también integrantes de Encuentro Progresista lo han sido y la verdad que es momento también de poner en valor, más allá de un momento electoral, la experiencia del Frente Progresista en la provincia, no hay duda de que hemos logrado mayor y mejor salud, mejor educación, obras públicas que han llegado a distintos localidades de la provincia, independientemente del color político, y también y sobre todo en este momento de tanta complejidad y discusión sobre los salarios de los trabajadores, dignificando también a los trabajadores, a los empleados públicos, y justamente los empleados municipales reconocen también en la figura de Palo Oliver ese ser parte de un proyecto y por eso es que estamos muy entusiasmados, Andrés. Cuando usted habla de las falencias de la gestión, doctor, ¿dónde están los problemas más grandes, por decirlo de alguna manera, o qué le transmiten los vecinos? Los vecinos concretamente en materia del municipio lo que nos dicen es que no hay un lugar de escucha, hay servicios básicos que no se están cumpliendo, no solamente en los barrios sino también en la zona del centro, hay temas de agenda que da la sensación que no están tomando como para construir respuestas. Nosotros entendemos que el municipio debe agendar y debe construir junto con la provincia o con Nación y se ha retrocedido además en materia de salud, se ha retrocedido además en propuestas culturales, se ha retrocedido en la planificación de la obra pública y nosotros entendemos que justamente para que Santo Tomé vuelva a ser esa ciudad en la cual nos sentimos orgullosos, es necesario junto con los vecinos compartir ideas, propuestas y un plan de gobierno en donde entendemos que hay algo que no vamos a negociar, esta necesidad de fortalecer un Estado que esté presente, un Estado que sea eficiente, un Estado que equilibre, un Estado que aborde las desigualdades priorizando a quien más lo necesitan, un Estado en donde acompañe a los ciudadanos para que tengan una mejor calidad de vida, un mejor bienestar y en este sentido Andrés, en este sentido vemos un contraste con otras fuerzas políticas en donde quienes están queriendo asumir la intendencia lo vemos solos, lo vemos solo en los barrios, haciendo un video con vecinos, planteando la necesidad que la vemos, las dificultades que lo vemos, pero sin equipo, sin decir cuál va a ser su propuesta, sin decir cómo van a llevar adelante esa ciudad que lo mencionan y sabemos que el Estado necesita capacidades públicas, necesita equipo, necesita experiencia y nosotros en el encuentro progresista y con la experiencia que tenemos cada uno, estamos convencidos que a partir del diálogo, del hecho de poder democratizar los espacios de toma de decisiones, el hecho de volver a la fuente y poder pensar la ciudad con una mirada de progreso, tenemos las herramientas para que los santotomecinos se encuentren protagonistas, queremos que los santotomecinos sean protagonistas, que sean parte de la construcción, la verdad que el viernes superó las expectativas, quedó gente afuera del local y esto nos entusiasma, nos da fuerza, nos da energía, así que estamos con muchas ganas de lo que va a ser, digamos, estamos convencidos de que vamos a volver a gobernar la ciudad y para eso también se necesitan que los santotomecinos y las instituciones nos sigan dando esa fuerza que nos vienen demostrando día a día. Me adelanto mucho, doctor, si le pregunto si usted o Fabián Palo Oliver serán candidatos a intendente. En realidad es momento de trabajar en la propuesta de gobierno, para nosotros la carta más importante es Fabián Palo Oliver. Estamos convencidos que es así. Después somos muchos los que estamos capacitados para ir asumiendo responsabilidades. Esto tiene que ver con el contexto provincial, tiene que ver también con el contexto local, pero bueno, nosotros sabemos que Palo Oliver es el gran elector por lo que ha hecho, por lo que ha demostrado, por lo que genera, Andrés, por lo que genera. Nosotros tenemos credenciales, por llamarlo de alguna manera, en donde demuestra quiénes somos. Nos caracteriza el trabajo, nos caracteriza el trabajo colectivo, los proyectos colectivos, nos caracteriza la transparencia, nos caracteriza entender y construir un Estado que esté presente. Acá hay disputas. Para algunos, el Estado cuanto más chico es mejor, cediendo e incluso privatizando o delegando las responsabilidades al sector privado. Por otro lado, como el kirchnerismo también, generando condiciones de todo depende del Estado, en donde no se puede estar manejando indicadores que hoy duelen, digo, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, son responsables de esta realidad, con índice inflacionario descontrolado, con pobreza por arriba del 50%, con inseguridad, con distinta dificultad en materia de salud, en materia de educación, en materia de obra, y nosotros entendemos que el capital que hemos logrado, desde la experiencia del Frente Progresista en la provincia y en la ciudad, en la gestión de Palo Oliver, hoy los santotomecinos no tienen que caer en la grieta como no queremos caer nosotros. Así que de aquí a futuro es seguir invitándolos, seguir y aprovechar a agradecer a mujeres y a hombres que dan su tiempo, que entregan su fuerza para construir esta gran fuerza que es Encuentro Progresista y queremos que sean protagonistas. Así que estamos con mucha expectativa, y te repito, para construir un espacio que nos permita volver a tener una ciudad progresista, inclusiva y solidaria. Así que estamos con mucha expectativa. La última pregunta, doctor. Y a nivel provincial, ¿hay lugar para un espacio como ese Encuentro Progresista de cara al año que viene? Nosotros estamos con mucha expectativa. Es una semilla que instalamos aquí en la ciudad. Palo Oliver, como líder y constructor, está con los distintos diálogos y las distintas estrategias. Esperemos que sí. Esperemos que no sea una elección provincial bipartidismo. Entendemos que hay una fuerza en donde ha marcado una experiencia como fue el Frente Progresista, que lamentablemente, luego del fallecimiento de Miguel Lischa, hay muchos correligionarios y radicales que se fueron al espacio de Juntos por el Cambio. Pero entendemos que la ideología en algún momento nos va a reconocer. En esto, lo ideológico, por eso te decía, Encuentro Progresista va más allá de una contienda electoral o un proceso electoral, sino que necesitamos defender nuestra ideología y defender lo que realizamos. Y justamente, como te decía, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, no nos representa a nosotros como a muchos vecinos, incluso a muchos santafesinos, porque entienden que la experiencia hoy lleva a indicadores y a una realidad que nos duele. Así que esperemos que a partir del diálogo, el acuerdo y el consenso, nos podamos, en la ciudad, tener una propuesta que es superadora a lo que hay en la actualidad. Decimos que nace una alternativa, le dimos vida a una alternativa a la gestión del gobierno actual. Y a nivel provincial, ojalá que se pueda estar sumando voluntades, diálogo, porque estamos convencidos, y esto lo demuestran los indicadores, que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, cuando gobernaron fue un fracaso y lamentablemente lo estamos padeciendo. Doctor, le agradecemos por su tiempo como siempre y seguimos charlando en cualquier momento. Muchas gracias, le agradecido soy yo. Chao, chao.